hola que tal en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un pago a una venta que le hicimos a un servicio de grúas desde el módulo de administrador de servicio de grúas como las tenemos que hacer le damos cuentas por cobrar seleccionamos el método, perdón el cliente seleccionamos ahora así que la venta que le hayamos hecho o aquí podemos tener una o varias o podemos tener unas que no estén pagadas en este caso voy a seleccionar, le voy a dar nuevo abono, le voy a poner esto que lo pagó en efectivo, le vamos a poner los mil pesos cerrados en caso de que no fueran los mil pesos pues podemos manejarlo así también podemos imprimir un ticket si entusiéramos una impresora de ticket le damos aceptar y de esta manera pues se descuenta si queremos consultar los abonos que le hemos hecho están en esta parte si queremos mostrar solamente los que tienen saldo aquí está también se pueden meter nuevos cargos consultar el documento consultar el historial y de esta manera pues tener este ahora sí que una buena solución para tener la cobranza de los clientes y posteriormente pues tener esos reportes que nos van a tomar decisiones con los clientes que nos debe el dinero bueno de mi parte sería todo te espero en el siguiente vídeo y Gracias por ver el video.